Luna Creciente, el canal de la familia ¡Monocirabo! ¡Este día ha sido muy emocionante! ¡He visto demasiados animales! ¡Claro, Nicola! ¡En la granja viven muchos animales interesantes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Como el que nos despertó con un cuá, 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 cuá! ¿Qué, Nicola? ¿Te despertó un pato? ¡Ay, no sé! ¡Me equivoqué, monocirabo! ¡Me despertó una gallina! ¡Pero no me acuerdo cómo hacía! ¡Me puedes ayudar, por favor! ¡Claro, Nicola! ¡Yo te ayudo! ¡Las gallinas hacen así! ¡Ahora quiero adivinar otro! ¡Esta vez sí identifico al animal! ¡Estoy muy, 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 muy seguro, monosílabo! ¡Muy bien, Nicola! ¿Reconoces de cuál animal es este sonido? ¡Claro que lo sé! ¡Claro que lo sé! ¡Cómo no saberlo, monosílabo! ¡Pero antes de decirte la respuesta correcta! ¡Que sí me sé! ¡Dame una pista, por favor! ¡Está bien, Nicola! ¡Este sonido pertenece a un animal que le gusta revolcarse en el barro! ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ahora sí sé! ¡Tico, Tico! ¡Antes también sabía! ¡Es un cerdo monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡El siguiente sonido es de nuestra amiguita! ¡Llamada Lola! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca monosílabo! ¡Me encantan las vacas! ¿Y si la buscamos? ¡Nicola! ¿Te acuerdas cuando la vaca Lola hizo una fiesta en el establo? ¡Nicola! ¡Ay, y los pollitos escaparon! ¡Nicola! Vamos a seguir con las adivinanzas y luego visitamos a la vaca Lola ¡Sí, sí! ¡Me parece genial! ¡Estoy preparado! ¡Excelente, Nicola! ¡Dime, ¿cuál es este animal? ¡Ay, está muy fácil! ¡Este sonido es de una O, O, V, oreja! ¡Digo, digo, oveja! ¡Felicitaciones! ¡Adivinaste correctamente! ¡Ese sonido es de una Oveja! ¡Ahora dime, ¿de cuál sonido es este animal? ¡Ese es un burro! ¡Es un burro monosílabo! ¡Voy ganando! ¡Este juego ha sido facilísimo! ¡No, no, Nicola! ¡El sonido! ¡Pertenece a un caballo! ¡El sonido del burro es este! ¡Ay, siempre lo supe monosílabo! ¡Era para ver si estabas atento! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero, pero me gustó mucho este paseo! ¿Podemos buscar a la vaca Lola? ¡Dime, dime, 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 dime! ¡Está bien, Nicola! ¡Ajá, ajá! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, niños! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!